Bueno, yo creo que cuando un gobierno se tapa los ojos y los oídos a la vez tiene un problema muy grave, porque no sabe o no es capaz de gobernar para todos y para todas. Las 250.000 personas que salieron ayer a la calle no creo que sean todos de izquierdas o que sean todos políticos. Hay gente que tiene muy claro, y esa es otra de las secuelas que nos ha dejado la pandemia, porque lo hemos visto, que los servicios públicos te garantizan que las cosas salgan bien y que estás cubierto en todas y cada una de tus necesidades y que están cubiertos todos y cada uno de tus desvelos. En la Comunidad de Madrid, desde hace muchos años, estamos viendo cómo se está desmantelando todos los servicios públicos y la gente en la sanidad se ha dado cuenta de que los servicios públicos sanitarios te salvan algo tan importante y tan único como la vida. Y es por lo que esa gente, con matiz o sin matiz político, con reivindicación absolutamente social y legítima, sale a la calle a defender su sanidad, su salud y en definitiva su vida.